¿Qué tal amigos de Inspiración Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles en esta colaboración con Red Couch.mx y como siempre vengo a traerles el devocional del día de hoy. Y bueno, seguimos aquí en Varadero, en Cuba, muy contentos, muy agradecidos porque Dios no ha dejado de hablar. Y el día de hoy quiero hacer un hincapié, y creo que lo he mencionado en varias ocasiones, pero no lo voy a dejar de hacer. Hay cosas que necesitamos grabar en nuestro corazón, porque la gente dice, yo tengo fe, pero la gente tiene fe en que Dios le ama, la gente tiene fe en que Dios le va a dar cosas buenas, pero hay veces que tendríamos que tener fe en principios bíblicos. ¿Qué quiere decir? En cosas que son y que no van a dejar de ser, en cosas que simplemente no van a pasar ni con el tiempo, ni con las cosas que hagamos, y cosas que simplemente son parte del reino eterno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay principios que tenemos que tomar en cuenta. Un principio importante, Dios fue, es y será siempre el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios no va a cambiar de opinión, ni por usted, ni por mí. Dios no va a dejar de ser quien es, ni por usted, ni por mí. Entonces, tenemos que entender que si Dios no va a dejar de ser, ni por usted, ni por mí. Dios se va a sentar y va a esperar a que usted y yo tengamos la capacidad de alinearnos con el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dios está ahí esperando que lo que Él ya habló sobre usted y sobre mí, empiece a suceder, para que usted y yo podamos trascender, perdón, es que me distraje porque la cámara se me apagó, pero a lo que voy con esto es, Dios va a estar ahí esperando a lo que Él ya dijo acerca de usted y de mí, empiece a suceder. Quiere decir, a que usted y yo abramos nuestro corazón con la posibilidad de que el reino de los cielos empiece a derramarse en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios es paciente. Y Dios ya dijo que tenemos que ser abundantes y prósperos en todo lo que hagamos. Pero hay veces que Dios nos manda señales, nos manda avisos, nos dice de una manera y de la otra, y ahora lo que está haciendo es, está esperando a que nos la creamos para que pueda hacerlo. Dios no deja de ser. Dios formó a Moisés como príncipe durante 40 años. Cuando Moisés llegó a su formación de príncipe, Dios lo mandó al desierto y ahí lo convirtió en hijo durante 40 años y habiendo pasado como, habiendo pasado 40 años, lo mandó y lo hizo rey durante 40 años. Genial, ¿no? ¿Pudo haber sido antes? Pudo haber sido antes. Piensa esto. Dios, porque esa es la parte impresionante, Moisés pasó 40 años y luego llegamos nosotros y luego me gusta mucho tomarlo con la idiosincrasia a los mexicanos, cuando dicen a los mexicanos, no, Orne, es que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Por qué no? Dios dijo, si Moisés se tardó 40 años en aprender esto, mi pueblo se tardará 40 días. Y entonces Dios va y hace un pacto con el pueblo de Israel y le dice, si ustedes son mi pueblo y si yo soy su Dios y pum, 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 ¿no? Y le dice, dice la Biblia, y dijo el pueblo a una sola voz, o sea, dos millones y medio de personas dicen, sí, señor, sí seremos tu pueblo y sí serás nuestro Dios, ¿no? Y les dijo, espérenme tantito, 40 días. Y entonces se llevó Dios a Moisés y se fueron a escribir las tablas de la ley y el pueblo no pudo esperar 40 días y entonces sus 40 días se le convirtieron en 40 años. Pero Dios ya había dicho que podrían haber sido 40 días, todo depende de la fe, pero Dios es paciente y Dios dijo, no va a dejar de suceder, van a terminar siendo mi pueblo, van a terminar escuchando mi voz y van a terminar siendo glorificados para que ellos sean quienes glorifiquen mi nombre. Y así sucedió. Dios fue, es y no dejará de ser quien es. Todos los días, Dios no cambia. Dios ya lo hizo, ya lo vio y ya lo superó absolutamente todo. Pero tenemos que entender que nuestra vida se va a alinear a lo que dice la palabra tarde que temprano y que Dios no tiene apuro, tiene la eternidad para sí mismo. Así que usted y yo podemos decidir si pasemos 40 segundos, 40 minutos, 40 horas, 40 días, 40 semanas, 40 meses o 40 años en lo que entendemos lo que Dios quiere hacer nosotros. 40, casualmente es número de disciplina. Hay quienes entienden a la primera, hay quienes se tardan en entender. La decisión está en usted y en mí. Porque el principio de Dios es que Dios no cambia. Y nos ama igual a los que nos tardamos 40 segundos y a los que nos tardamos 40 años. Pero tenemos que decidir de ser los que nos tardamos menos para que recibamos más. Queridos amigos, se los dejo de tarea. Los saludo de nuevo desde Varadero, en Cuba. Los bendigo y declaro bendición y entendimiento rápido para ustedes. Y espero que verdaderamente puedan hacer uso de esto y que se queden con la mejor parte. Y por favor no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, las redes sociales de RedTouch.mx y nos vemos pronto. Que Dios los siga usando. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!